Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy os traemos algo diferente. Es mueble más grande, mueble para frugonetas de gran volumen, kit para frugonetas de gran volumen, kit, kit y pon. Se pueden mantener 6 plazas, frugonetas de gran volumen, se pueden no tenerlas, puedes tener las 3 de alas. Ducato, Renault Master, Ford Transit, frugonetas de gran volumen. ¿Vale? Es un mueble mucho más grande, es un mueble de 1,77 de ancho por 1,80 de profundo. ¿Vale? El mueble es muy polivalente. Es una ampliación evidentemente muy asequible, muy muy asequible. Este mueble con los colchones para frugonetas de gran volumen, donde es cuando 24 personas o hasta 4 personas lo tienes por 1000 euros, con el colchón incluido. ¿Vale? Tiene un polivalente porque te cabe beber, te cabe ducha, tienes cajón cocina y se puede orientar tanto hacia el interior como hacia el exterior. Nosotros lo diseñamos enfocando la mesa hacia el interior. Es un mueble más grande, es más polivalente, lo podemos hacer, se puede matizar. Pero es válido, se puede hacer, sin hacer ninguna modificación, se puede girar y poner de cara al exterior. ¿Vale? Esto sería al revés de los kits convencionales, es lo que se ve desde el maletero. Un cajón cocina, como en todos los kits, un cajón cocina, bandeja batible. ¿Vale? Bandeja batible. Después, módulos laterales, módulos que tapan los pasos de rueda, con su tapa, de gran almacenaje. Son unos módulos de gran almacenaje, son unos módulos que van cogidos, van cogidos, aquí hay unos pistones internos, para que queden bien resistentes por dentro, van cogidos al chasis, a la estructura principal, o sea, quedan muy compactos, muy resistentes, parecen, no parecen muy fuertes, pero en realidad quedan muy compactos. ¿Vale? Se nos quedaría, cajón cocina, se puede poner, nevera, ducha, cuatro baúles de almacenaje, más los dos baúles extras, de los módulos. Mesa, para cuatro, incluso cinco, hay unos 60 centímetros, 60 centímetros, para cada asiento, ¿vale? Incluso, ahí se puede colocar un niño, pero cuatro adultos, cabe. No le hemos colocado los pies aún, los colocaremos antes de la entrega, pero, está muy lograda esta mesa. Las mesas convencionales, son para dos o tres personas, en fumetas medianas, en esa fumeta caben cuatro bien, hablando de que estamos dentro de una fumeta, ¿vale? Vente por aquí un momento, por favor, ahí. Y vemos cómo está el enfoque, este sería el enfoque visto desde dentro. ¿Vale? Evidentemente lleva sus colchones a juego, como todas las series de Xperla, colchones en gris oscuro, que el colchón son cuatro piezas, de aquí, una, dos pequeñas, dos tiras pequeñas que hacen de respaldo, y la otra entera. ¿Vale? Dos piezas enteras, dos pequeñas de respaldo, se puede poner una tercera, se puede colocar en vez de dos en una, también. Muy matizable y muy moldeable, pero la idea, el kit es este, kits de kit y pol, se pueden dejar fijos, pero se pueden sacar y subir en el vehículo, si se utilizan para X carga, se pueden mantener seis plazas, como no, son muy polivalentes, y muy asequibles, por mil euros mueble y colchón, tienes un mueble de 1,80 por 1,80, o sea, 1,77 por 1,80, para fuera del gran volumen. Gracias.